Disney propuso reabrir sus parques temáticos del sur de California a mediados de julio, luego de lo que será un cierre de cuatro meses a causa de la pandemia del coronavirus, anunció la compañía. Disney Park Experience and Products informó en un comunicado que el objetivo de reabrir los parques de Disneyland el 17 de julio, una zona comercial cercana con temática de Disney, reanudaría las actividades el 9 de julio. Las personas que quieran visitar los parques deberán realizar reservaciones por adelantado y la capacidad en esto se estaría limitada, señaló el comunicado.